Se encuentran allí con unas personas portando elementos privativos de las Fuerzas Armadas y igualmente del CTI. Asimismo, de esta manera se genera allí un intercambio de disparos donde desafortunadamente fallece el señor subintendente. Aquí le vamos a dejar claro a todos los bandidos que el que se meta con al menos uno de nuestros policías se mete con todos nosotros. Todas las capacidades de la administración, de la fiscalía, de la policía están en este momento destinadas a esclarecer los hechos y a dar con los responsables. Y es por esto que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha anunciado la recompensa de hasta 100 millones de pesos.